Se confirma la medida de fuerza para dentro de pocos minutos, a partir de las 13 y hasta las 17, de acuerdo a un comunicado de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtri y Premetro, anuncia que ante el fracaso de la nueva audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo, se confirma la realización de la medida de fuerza. Ya el indicio estaba cuando entraron los principales dirigentes de esta asociación gremial, diciendo que no habían tenido respuestas a este reclamo, pidiendo especialmente para la línea E, en dos estaciones que se reforzaran con más empleo, más trabajadores en las boleterías y además reclamando medidas de seguridad. Por eso fracasó la reunión y en minutos comienza este paro. Estamos esperando que salgan los dirigentes de los metros delegados para conocer los detalles de esta audiencia que ha fracasado. Y ahí estamos viendo, Javier, las imágenes en vivo. En este momento, una de las estaciones con mayor movimiento, la estación de subtes de Constitución, con el ritmo en este momento. Muchos que ya se van enterando y se apuran a tomar el subte, porque, atención con esto que decía Javier Lozano, en 14 minutos arranca el paro en todas las líneas que también... Javier, abarca el premetro, ¿no? Son las seis líneas de subtes y el premetro, sí, así es. Esto había sido anunciado con anticipación, la medida era de cuatro horas, desde las 13 hasta las 17 en un día viernes, siempre donde hay mucho flujo de pasajeros. Así que una tarde complicada para quienes deban tomar el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.